... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y amigos, como todas las semanas, la verdad que os traemos un super programa, porque hemos seguido ese juicio del 1 de octubre en profundidad, un juicio donde las investigaciones de la Guardia Civil, amigos, pues dejan muy claro que eran no solo los dirigentes de la Generalidad, sino toda la Generalidad estaba al servicio del golpe de Estado. Y hoy también hablaremos de esa famosa polémica, de la polémica de Santiago Pascal, el cual ha puesto en tela de juicio que en España necesitamos armarnos para defendernos de los delincuentes. Eso lo debatiremos con el señor Roberto Centeno, que vendrá en el tercer bloque. En definitiva, os hemos preparado un super programa para que ustedes puedan escuchar lo que en otros lados no le dicen. Y con nosotros, vamos a tener, como hemos dicho, estará con nosotros Carlos Cuesta, amigos, que nos hablará de ese caso de corrupción en Extremadura. Tendremos al señor Bermejo y a Roberto Centeno también con todos nosotros. Y, como no, al gran, al doctor José María Aguilar, de la Casa Aguilar. ¿Se acuerdan ustedes de la Casa Aguilar, que era el gran capitán? Pues seguramente que hoy le preguntaremos a ver si tiene que ver algo con el gran capitán, al doctor José María Aguilar. En definitiva, un super programa que ustedes no se pueden perder, amigos. Y, antes de empezar, pues vamos a recordarles que ustedes nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También, amigos, nos pueden ver online en el distrito.es y distritotv.es, en cualquier lugar del mundo, recuérdalo. Y, como no, el super canal de YouTube, el Distrito TV, amigos, lo vuelvo a recordar. Son miles y milliles de visitas, millones de visitas, la que estamos teniendo en nuestros vídeos. Ahí pueden ver todos nuestros programas y, además, todos los días, amigos, tienen información adicional donde les vamos informando de todo lo que pasa en el mundo y en España. También, amigos, nos pueden seguir por las redes sociales, el mundo, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, y por Facebook en el distrito tv. Y, también, destaquitar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de la 8 de Zaragoza que nos están viendo en este momento. Y, sin más, vamos a empezar. Y vamos a empezar, amigos, pues hablando de traidores. Ustedes saben que yo he escrito un libro sobre traidores. Y, en la vida, uno se da cuenta que los traidores generalmente no vienen de fuera de casa, sino de dentro. Visten igual que uno, hablan igual que uno, se sienten en tu mesa y comen contigo. Y esos traidores, pues generalmente los relacionamos con los políticos. Pero, a veces, los políticos, que también lo son, en mucho grado en España y los tenemos, como ustedes saben, pues también están cercanos a uno. En definitiva, la sociedad española, a la cual tanto criticamos, pues se suministra de personajes que luego llegan a la política. Pedro Sánchez se le ha tildado de traidor, pero, al final, Pedro Sánchez es una referencia de la política actual y de la sociedad actual que estamos viviendo. Una sociedad donde los valores humanos, la ética y la moral, pues desaparecen por momentos. Y se utiliza, se utiliza la mentira, la calumnia, y sobre todo, bueno, pues la amistad, en ocasiones, para lanzar mentiras, mentiras hacia la opinión pública. Y eso uno, pues lógicamente, lo tiene que criticar y decir. No diremos más, pero ahí queda eso. Y hablando de traidores, este juicio del 1 de octubre, amigos, ese juicio del 1 de octubre nos está poniendo encima de la mesa muchísimos elementos. Elementos que ya tenía el gobierno del señor Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque ya se sabía claramente que la Generalidad, en su conjunto, estaba preparando un golpe de Estado desde enero del 2017. Ya se publicó en la vanguardia que se iban a hacer unas leyes de desconexión con España. Y, además, ya se publicó en la vanguardia la futura Constitución catalana. Todo eso lo estamos viendo, sobre todo con las declaraciones de la Guardia Civil. Los Guardias Civiles están poniendo en evidencia que el gobierno español tenía una información muy detallada de todo lo que iba a pasar. Y teniendo esa información, no se actuó con antideacción. ¿Qué es lo que se tenía que haber actuado? Por eso, estamos viendo el juicio del 1 de octubre contra los sediciosos. Pero, a lo mejor, ¿tiene que haber un juicio del 1 de octubre después de todas las declaraciones que estamos viendo a otros personajes? A esos que tenían el deber de defender la nación en su momento y dejaron hacer, hacer, hacer hasta lo que pasó. En definitiva, amigos, estamos viviendo una situación muy delicada. Y, mientras tanto, el señor Pedro Sánchez, riéndose de los partidos de la derecha. Los partidos de la derecha, que solo se hacen vídeos uno contra otro, a ver si sacan algún voto, tanto de ustedes como del vecino. ¿Pero qué pasa el 28 de abril? El 28 de abril empieza a oler mal. Y todas las encuestas, ya lo dijimos la semana pasada, todas las encuestas empiezan a dar una tendencia muy clara al Partido Socialista. Puede que gobierne el Partido Socialista. ¿Qué pasará el día 28 de abril si las derechas no suman lo suficiente para gobernar? ¿Habrá que buscar un pacto entre el Partido Socialista y, a lo mejor, Ciudadanos, para que no se haga de nuevo un partido de Frankenstein? Todo esto, amigos, hay que tenerlo muy en cuenta. Porque a Pedro Sánchez le da lo mismo gobernar con Ciudadanos, con el Partido Popular, con Vox o con los proletarras. Pedro Sánchez quiere el poder por el poder. Y cada vez lo tiene más claro. Y, sobre todo, cuando todos los medios de comunicación, amigos, están apoyándole, pues, día sí y día también. Porque, en definitiva, la labor que hizo el anterior gobierno mediática deja una situación lamentable al centro-derecha y, sobre todo, a esa población que no se ve representada en los medios de comunicación. Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, empezamos con la actualidad política en España, que es muchísima. Estábamos hablando del famoso golpe de Estado que se dio en Cataluña el 1 de octubre del 2017. Y está claro que la Generalitat, en su conjunto, estaba en manos de los sediciosos. La autorizaron, ahí lo tienen, amigos, ahí lo tienen. De cómo las estructuras de la Generalitat estuvieron al servicio de las necesidades del proceso. Lo estamos viendo en vivo y en directo. De hecho, lo estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, todo el juicio del proceso. Las declaraciones de los guardias civiles, las declaraciones, pues, de los jefes, de los mosos, de los jefes de la Guardia Civil, de la policía. Ahora, lo dicen claramente, se creó una estructura de delincuentes para destruir la nación. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no queda claro. Pues sí queda claro. Hemos visto cómo un guardia civil, amigos, detallaba con detalle cómo no eran sólo los dirigentes de la Generalitat, los que estaban en el golpe de Estado, sino todas las estructuras. Direcciones generales, institutos, colegios, empresas públicas, todo estaba en funcionamiento. Cómo tenían previsto, pues, en esa Constitución, pues, la labor que tenían que hacer luego los mosos, de control de aduanas, de ir expulsando a toda la fuerza de seguridad del Estado, de la región, sobre todo, de luego, perseguir a todos los miembros de la seguridad del Estado que se quedaron en Cataluña, a los cuales, según la nueva Constitución catalana, ni siquiera tendrían la nacionalidad catalana. Era una auténtica labor de, pues, de adoctrinamiento en todos los sentidos y, sobre todo, de destrucción de los derechos civiles respecto a aquellos que no pensaban igual que ellos. Vamos a ver el vídeo, amigos, el vídeo que deja las claras cómo la generalidad estaba en pie de guerra contra el Estado español. Si mencionaba la utilización de recursos públicos, fondos públicos, o otro tipo de recursos, instalaciones, personal, etc. Bueno, vamos a ver. A lo largo de la investigación, lo que queda constatado, que dentro de la estructura del Gobierno Autónomo catalán, esa estructura como Gobierno fue utilizada para desarrollar todas las herramientas necesarias para el referéndum. Y me refiero a que fue utilizado el CETITI, el CETITI es donde se establecen los… donde se desarrolla y ayuda a desarrollarse el registro de voluntarios, el registro de catalanes en el exterior, es donde se crea… O sea, la estructura de la Generalitat aparece relacionada en todo el proceso, con empleados públicos, que en intervenciones telefónicas son derivados para hacer trabajos directamente relacionados con lo que es el desarrollo del referéndum. O sea, ahí están totalmente interrelacionados. Y ahí podríamos… Bueno, hay conversaciones telefónicas del Departamento de Exteriores que le llaman una funcionaria, el señor Seyvipú, le dice «Oye, mira, tenemos una partida de 50.000 euros que queda aquí suelta, vamos a acoplarla a tu departamento con algún tipo de acuerdo marco, con algún tipo de documento que justifique ese gasto. Hay reuniones que se celebran con personal, directores del CETITI, reuniones que claramente por los indicios de la investigación están relacionadas con los preparativos del referéndum. Está toda la estructura de la Generalitat al uso de las necesidades del proceso soberanista». Amigos, toda la estructura de la Generalitat preparada para el golpe de Estado. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿dónde estaba ese control de las cuentas que decía el señor Montoro que iba a hacer? ¿Dónde estaba? Si supuestamente estaba controlando todas las cuentas. Y según dice este Guardia Civil, queda claro de que ahí utilizaban el dinero como querían. El dinero que nos sacan a todos los españoles de nuestro bolsillo, amigos. No se olviden el dinero que nos cuesta tanto trabajo conseguir. Y hay que decirlo, que nos tiramos seis meses al año trabajando para pagar impuestos. Y esos impuestos se supone que son para el bien común y no para dar un golpe de Estado como se ha estado utilizando. Es la primera vez en la historia universal que se da desde el propio Estado a los golpistas dinero para que rompa la nación. Ustedes son conscientes de eso. Y es que lo peor de todo que se sigue dando dinero a esta gente. Porque hemos visto también en el juicio que el señor Torra estaba con 10 millones de papeletas. ¿Qué hace el señor Torra desde el presidente de la Generalidad? ¿O el señor Aragonés pidiendo financiación? En definitiva, amigos, es un auténtico escándalo. Escándalo, como decía Rafael. Pero para escándalos, lo que ha pasado en Extremadura. La financiación, amigos, ahí lo tienen. Lo están leyendo todos ustedes. El PP cifra en más de 100 millones el latrocinio de la UGT con los cursos de formación en Extremadura. A parecer, los fondos de formación asignados bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara dieron fondos de formación a la UGT que tiene muy difícil justificación. En principio, el juicio, estamos hablando de que se había desviado pues unos 30 millones de euros. Pero al parecer, las investigaciones se están leyendo hasta los 100 millones de euros que se daba la UGT para dar cursos, amigos. A la gente necesitada. A la gente que estaba en paro. Pero esos cursos no los daba la gente necesitada. Los daban, o supuestamente, los hacían amiguetes, incluso profesores de la UGT. Pero para hablar de este tema vamos a hablar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, felicitarte por esa gran cena que estuviste ayer donde vinieron personas de todos los lugares de España. Sí, donde estuvimos muy a gusto. Además, yo creo que es muy bueno que nos pongamos caras no a través de la pantalla, oye, sino caras directas y que podamos hablar con tranquilidad. Así que, nada de estas, pues hay que repetirlo y así vamos cerrando latos. Sí, porque hubo gente incluso que vino hasta de Japón, de Cádiz, de Ciudad Real, que vinieron todos a conocerte personalmente y a conocernos al conjunto de los compañeros de la cadena. A intercambiar, a intercambiar posiciones, aunque me da a mí que todos pensábamos bastante parecido. Fíjate que ahí, si llegamos a haber hecho una elección en este restaurante, yo creo que tenemos el resultado del 28A, lo tenemos rápido, ¿eh? Seguramente que no tendríamos tantos problemas con las encuestas. Ya te digo. Carlos, ha sacado esta exclusiva de que nos habla que prácticamente 100 millones de euros, según las primeras estimaciones de los cursos de formación en Extremadura, pues no tienen justificación alguna y al parecer la UGT, pues actuó muy parecido a lo que ha hecho en Andalucía, ¿no? Exacto. Ahí hay varias noticias implícitas, llevamos muchas noticias desvelando todo lo que está ya judicializado y todo lo que está investigando la UCO y la Fiscalía, pero hay una grandísima conclusión que debería despertar y disparar todas las alarmas, que es si UGT actuaba de esta manera en Andalucía y robaba el dinero de los fondos de formación y UGT actuaba con la misma dinámica del atrocinio en Extremadura y además en las dos se ha detectado ya el rastro de UNIFES y el rastro de una serie de sociedades y de empresas que desviaban el dinero para pagar los gastos de la estructura nacional, la gran pregunta es ¿estamos seguros de que no ocurre en todas las comunidades autónomas en las que han tenido esa especie de complicidad con el Partido Socialista y se les entregaban sin control para que se lo pudiesen llevar? Es decir, la gran pregunta es ¿estamos ante una enorme trama nacional por parte de UGT y el Partido Socialista en el que el Partido Socialista regalaba dinero que tenía que ir a gente que necesitaba esos cursos de formación para buscar un puesto de trabajo o para mantenerlo? Y en vez de ir a ese destino el Partido Socialista lo entregó sin control para financiar UGT. Y la siguiente gran pregunta es ¿por qué corría ese riesgo el Partido Socialista? ¿Acaso es que UGT en vez de estar utilizando el dinero para ayudar a los parados para ayudar a los empleados lo está utilizando para convertirse en un gran movilizador social para captar voto para el PSOE? Porque si estamos en esa segunda tesitura cosa que yo me temo muchísimo significaría que UGT está utilizando ese dinero para obtener voto para el Partido Socialista y eso podría llegar a ser investigado incluso como una potencial de forma indirecta pero financiación irregular del Partido Según la información que sacas estamos hablando que personal del Instituto de Formación de la UGT daba los cursos camuflados de alumnos y profesores ¿esto cómo se come? hemos dado noticias que dan vergüenza ajena de que esto esté ocurriendo en estos momentos en España o haya ocurrido en la España más reciente Estos señores han llegado a multiplicar por 10 por 10 las facturas de los locales en los cuales supuestamente y me todo supuestamente ya le explico el por qué supuestamente se daban cursos es decir había que dar un curso bueno pues se lo buscaba un local qué casualidad que la empresa proveedora del local era una empresa controlada por UGT qué casualidad y además controlada por UGT Madrid cuando ponía el local oye si el local realmente su coste eran 4.000 y esta cifra que voy a dar no es aproximada aparece en una de las facturas oye en vez de poner 4.000 ponía 40.000 y me quedaba tan ancho bueno pues toda esa diferencia evidentemente se cargaba contra las subvenciones de los fondos de formación y quién se lo quedaba la empresa que estaba siendo controlada por UGT cuál era la dinámica que ya además ni siquiera no solamente por supuesto no iba a los parados ni iba a la gente necesitada de formación sino que además tampoco iba a UGT Extremadura sino que iba ya a una estructura societaria dependiente de UGT nacional en resumidas cuentas habían inventado un enorme tobogán con el cual el dinero se iba sacando y llegaba directamente para financiar todos los gastos estructurales de UGT a escala nacional tenía algo que ver esto con el fin para el cual se le estaba cogiendo vía impuestos a la población ese dinero y automáticamente se estaba dirigiendo teóricamente para formación en absoluto se había convertido en una mecánica irregular y legal de financiación de UGT y la pregunta es si no también del partido socialista pero esto no son elucubraciones mías es que directamente el que planta la advertencia de que estamos ante un potencial ante un presumible delito contra la hacienda pública es decir de estafa de las subvenciones quien lo planta es la UGT y quien lo planta es la fiscalía que de hecho ya ha comentado y ya ha dicho que se siente desbordada que esto no es un caso normal que estamos hablando de un macro caso y que necesita más medios y más tiempo para poder llegar hasta el final yo simplemente advertir de momento incluso esa estimación de que puede superar los 100 millones habla de los años que se están revisando y los años cercanos la primera revisión ha abarcado desde el año 8 2008 hasta el año 11 pero los testimonios que están pasando en estos momentos a declaración en los tribunales en la justicia están diciendo que la dinámica la utilizaron y han utilizado esta expresión desde siempre y en estos momentos la Guardia Civil se teme que estamos hablando de un caso teniendo en cuenta que Extremadura al igual que Andalucía ha sido un enorme chiringuito socialista porque si le quitamos la etapa de Monago ha sido uno de los grandísimos chiringuitos perpetuos socialistas se temen que estamos hablando de un escándalo de décadas de que posiblemente puede superar las dos décadas de existencia entonces cuantificar el volumen de dinero robado es una tarea harto difícil además según la información que sacas estamos hablando de que este instituto de la UGT se le había adjudicado el 70% de todo el dinero sobre los cursos de formación o sea no había otro instituto para que le dieran el dinero solo a estos bueno además yo con esto siempre me hace mucha gracia y siempre pongo una metáfora oye si pasamos por la calle y le empezamos a preguntar a la gente y le decimos dinos una academia de inglés bueno no te dirá no voy a decir nombres comerciales pero te darán dos o tres casos vale y luego le dices una academia de informática te darán uno, dos, tres nombres una academia de yo que sé de formación para oposiciones de la policía te darán otros nombres me apuesto lo que queráis otra cena como la del otro día a que nadie cita determinadas instituciones o entidades de UGT nadie bueno pues qué casualidad que cuando se van a conceder las subvenciones o los fondos de formación todos los receptores son de los sindicatos qué curioso es decir si tú preguntas a la gente en criterios de mercado a quién irían para formarse para obtener un puesto de trabajo nadie te diría ni una sola entidad sindical bueno pues cuando se conceden las subvenciones qué casualidad el 100% va a entidades sindicales maravilloso mecanismo muy fiel a los criterios de mercado pero aparte de esto y de lo que estamos comentando aquí hay una parte muy importante que es por qué lo gestionaban de esa manera cuando la UCO ha ido a revisar los contratos de cómo se adjudicaban se ha encontrado y por eso decía yo lo del Partido Socialista una cláusula muy curiosa introducida desde la Junta de Extremadura es decir vamos a ponerle nombres y apellidas introducida por orden de un señor llamado Guillermo Fernández Vara cuál era esa cláusula una cláusula que permitía precisamente subcontratar la práctica totalidad de los servicios normalmente en este tipo de contratos se limita esa subcontrata porque lo que se busca es precisamente que lo den empresas de esa comunidad autónoma bueno pues o casualidad de las casualidades en este caso no solamente no se limitaba sino que se habilitaba expresamente para que se pudiese subcontratar la mayor parte del trabajo resultado el 70% de la subvención no era gestionada desde Extremadura era gestionada por instituciones por organismos por el IFES de UGT o dependientes de UGT o con administrador único de UGT pero de fuera de Extremadura con lo cual ya tenías el dinero en el circuito de UGT nacional y no en el circuito de UGT Extremadura en definitiva un nuevo escándalo que lógicamente esperemos que los tribunales pongan en su sitio a estos señores Carlos nos vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas ahí estaremos un abrazo fuerte un abrazo cuídate mucho y amigos continuamos continuamos en el Mundial Rojo porque son muchísimas las noticias y estábamos hablando pues que había partidos como Podemos Bildu pues que habían ayudado a esos señores que habían dado una paliza a los guardias civiles en la Alsausa pues ahora amigos esos guardias civiles ahí lo tenemos después de las amenazas de los proletarras al hijo de un año del sargento de la guardia civil que le dieron una paliza en la Alsausa han tenido que marcharse estamos hablando del sargento de la guardia civil que seguía en Alsausa pues ha pedido un traslado forzoso porque lo que no aguanta ya amigos es que a su hijo después de haberle aparizado a él de darle una paliza a su mujer ahora que amenacen a su hijo de un año y medio es un auténtico escándalo y todo esto amigos hay que recordar que en el País Vasco casi 300.000 personas han tenido que salir de allí exiliados por la violencia de esta gentuza y ahora claro dicen que hay paz pero la paz de que como levantes la voz o digas algo en contra del pensamiento totalito de estos señores pues te dan una paliza o te pueden incluso matar porque estos señores se libraron de casualidad y mientras tanto pues hay partidos que están apoyando al gobierno de Navarra al gobierno de la señora Ursube Barcos pues que están en las instituciones hemos cambiado el terrorismo de la ETA para meter a los terroristas en las instituciones que negocio hemos hecho y si ustedes lo critican pues nada pues es un fascista o de ultraderecha pero esto no es normal que en partes de España donde no hay España donde España ha salido generalmente están los totalitarios amigos y estamos hablando de que no hay una democracia completa cuando se tiene que ir la gente por miedo o por el terror pero sigamos y no nos vamos muy lejos de aquella zona amigos porque el portaaviones Juan Carlos I al final atracará en hecho contra la posición del Partido Socialista del país vasco si el Partido Socialista esa señora que se hacía fotos con el señor Otegi ese señor que pertencía a una banda de asesinos que mató a miles de españoles y dejó inválidos a otros miles y que iban creando desgracias pues si esa señora del Partido Socialista dice que un barco de la Armada Española no puede atracar en territorio español lo mismo que decía Podemos y que lo decía Bildu y lo que decía el PNV es que el País Vasco no es España que tienen que venir estos señores a decir donde atraca un barco español o deja de atracar esta es la situación que estamos viviendo diariamente lo que pasa que bueno como no lo oímos quien no oye pues lógicamente no se preocupa pero vamos a las elecciones amigos las elecciones de Madrid ahí tenemos el señor Gabilondo va a ganar en Madrid lo repito el señor Gabilondo ganaría en Madrid pero Ayuso sumaría más votos y pacta con el Partido Socialista y con Vox ahí nos van a sacar ahora el gráfico donde ustedes pueden ver cómo quedarían los resultados amigos pero es curioso es curioso ahí tenemos al Partido Socialista que está subiendo de una forma espectacular con el 23,7% el Partido Popular se quedaría con el 22,6% Ciudadanos con el 16,3% Vox según esta encuesta estaría en el 13,7% empezaría a bajar un poquito respecto incluso como está bajando Ciudadanos y también subiría bastante Podemos y más Madrid pues tendría una bajada pero lo que está subiendo el señor Gabilondo en estos meses o en este último mes es espectacular es un cambio a erradicar lo que está pasando amigos la tendencia de subida del Partido Socialista es para hacérselo mirar y sobre todo para que se hagan mirar los partidos de la oposición porque están en una lucha entre ellos sin darse cuenta que el enemigo pues está avanzando y avanzando de una forma consistente no estamos hablando de décimas no, no, no el Partido Socialista en Madrid ganaría las elecciones y eso es una tendencia eso es una tendencia para toda España el día 28 está muy cerca y el día 26 de marzo también y esto es una referencia clara de que está aumentando está aumentando de forma espectacular el Partido Socialista y las derechas una pues sube un poquito y otra pues parece que empieza a frenarse según estas encuestas siempre estamos hablando de encuestas hay otras que dan otros resultados más favorables por ejemplo como la encuesta que estamos hablando de lo que va a pasar en Valencia según una última encuesta se acabó el gobierno de izquierdas en Valencia y el crecimiento de Vox permitiría a la derecha gobernar según esta encuesta el Partido Popular lograría el 21,8% con 22 escaños mientras que Vox con el 14,4% de los votos sería el gran motivo de que la izquierda perdería el control de la comunidad autónoma además el partido presidido por Santiago Bastal pasaría bueno estaríamos hablando que sumaría un total de 15 escaños y superando incluso a ciudadanos pues esto es una buena noticia porque se acabaría con ese gobierno del Partido Socialista con el Partido Separatista de Compromís hay que recordar que lo que ha vivido estos cuatro años Valencia pues es un proceso muy parecido al de Cataluña adoctrinamiento a las aulas persecución del español en las aulas y sobre todo ese pensamiento totalitario que ponen los excesionistas en España es que lo que está pasando en Cataluña y hay dos decisiones muy claras en Baleares está ya en grado sumo el separatismo va por la autopista y en Valencia o se para esta situación o amigos tenemos ya tres comunidades autónomas pues prácticamente donde el catalanismo triunfa por lo tanto que en Valencia parece de momento que el centro derecha recupera el poder pues es una buena noticia amigos en definitiva ustedes son los que deciden es difícil decidir porque unos prometen en estas elecciones prometen un montón de cosas y luego desgraciadamente pues hacen las contrarias pero hay que tomar una decisión porque no estamos hablando de política no estamos hablando de ideología no estamos hablando de nada parecido estamos hablando de que si no van al centro derecha llegará al poder amigos un personaje cuyos aliados son directamente los enemigos de España los proletarras los comunistas y los golpistas ustedes decidirán y la suerte está echada nos vamos a publicidad y volvemos y la suerte y la suerte y la suerte llegan ustedes a fin de mes ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos en tan solo 10 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el de la Academia más peligrosa para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12.